No me recuerdes, así es, faltan solo 10 días para el concierto en el triatlon aquí en Los Ángeles, California una presentación que nos hemos estado preparando muy bien, desde el primer día que nos avisaron nos hemos estado preparando muy bien, una presentación que nos tiene a todos con el corazón palpitando muy 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 fuerte, pero ya estamos ansiosos que se llegue esta fecha para poder darles esa música, ese amor y esa pasión que le hemos estado echando entre los ensayos dentro de las prácticas, pero nos hemos preparado muy bien y la verdad no se pueden perder este 23 de mayo en el triatlon aquí en Los Ángeles, California, que va a estar muy padrísimo ¿Cómo me alisto para el concierto? Estamos enfocándonos mucho en los ensayos, en las canciones que estamos eligiendo para la presentación. ¿Cómo me preparo? Yo siempre todos los días estoy pidiendo a Dios que me dé la fuerza, que me dé la mentalidad, la inteligencia para poder prepararme bien para este 23 de mayo porque sé que solo no puedo, sé que solo no puedo y sé que Dios me va a ayudar mucho, aparte sé que mis compañeros, mis colegas me van a ayudar y van a estar junto conmigo y ellos también al igual están ansiosos por hacerlos o si me equivoco y yo estoy seguro que tal vez ellos también se equivoquen, así que todo bien Luis, el Nokia es un escenario muy grande, que tocan los grandes como tú Gracias ¿Cómo fue cuando dijeron que vas a tocar ahí? ¿Cómo fue para mí que me dijeron que vio tocar en el triatlon aquí en Los Ángeles, California? Yo estoy grabando un programa de televisión, no voy a decir nombres, estoy grabando un programa de televisión y Pepe Garza me dijo, Luis, vas a estar presentando en Enloquía le dije, no Pepe, no juegues conmigo de esa manera porque no lo creía la verdad honestamente y luego me dice, no, es en serio, te vas a presentar en Enloquía le digo, Pepe, por favor, no juegues conmigo, Pepe, no me voy a presentar en Enloquía no le creía hasta que me enseñó un flyer y me dijo me enseñó un flyer donde él puso el post en su Instagram gran noticia, mi gente Luis Coronel, en el triatlon aquí en Los Ángeles, California, este 23 de mayo no me lo esperaba me generé tantas emociones, tanta alegría, tanta felicidad un gusto que la verdad, no saben cómo se sintió de poder saber que vamos a estar en Enloquía tan solo 19 años tan solo 3 años dentro de la carrera musical jamás, jamás pensamos que íbamos a poder lograr esto, de estar ahí ese día a las personas que dicen que no voy a llenar Enloquía gracias por decírmelo, gracias por recordármelo yo no estoy intentando llenar Enloquía al contrario, yo estoy intentando darles la música mía darles ese amor, esa pasión que yo tengo para mis fanáticas, para la gente que realmente me apoya si yo lleno ese concierto o no yo sé que esas personas que vayan van a poder disfrutar mucho y van a salir con un buen sabor de boca la verdad, van a tener un buen sabor de boca y van a salir felices de ahí pero esas personas que dicen que no vamos a llenar gracias por decírmelo, gracias por decírmelo y quiero decirles honestamente lo más profundo de mi corazón que mi intención este 23 de mayo no es poder llenar Enloquía es al contrario, darles la música y darles ese amor y cariño que yo sé que les tengo a mis fanáticas y al público que me va a ir a apoyar esa noche Luis, hablamos, siete nominaciones al Premio Juventud ¿Cómo te sientes? Ocho nominaciones en Premios Juventud ¿Cómo me siento? Me siento ante nada agradecido con mi público con mis fanáticas, con la gente que realmente me apoya con mi equipo que me ha empujado para estar en el lugar donde estoy el día de hoy con mi familia, con Dios ante nada porque estas ocho nominaciones la verdad es algo increíble ser el segundo más nominado primero Enrique Iglesias, segundo yo es increíble, es increíble pensarlo y la verdad estoy tan agradecido con eso de tener esta oportunidad, esta bendición de tener ocho nominaciones y en una categoría estoy compitiendo contra mí mismo como que me pongo a... ¡Ay! ¿Voy a ganar o no voy a ganar? ¿Y vas a estar presente o no? Así es, vamos a estar presentes ahí en Premios Juventud, así es ¿Y va a estar tu mami en el concierto o cómo va? Mi madre va a estar presente en el teatro aquí en Los Ángeles, California la invité para que me acompañara para que al igual viviera esta hermosa experiencia junto conmigo de hecho ella fue la que me dijo yo voy a ir para allá aunque tú quieras o no, mi hijo dice, porque yo te voy a apoyar y quiero sentir esa emoción junto contigo eso, mi madre va a estar ahí presente en el teatro aquí en Los Ángeles, California Gracias, invita a la gente No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV